Y Eli, ¿cómo se llama? Placinta comere en tuarso. Placinta comere en tuarso. Ah, pastura, pastura comere en tuarso. Estiu, estiu. De tu canal es el mío. Si, es tarta de manzana invertida. Me ha puesto ahí bloques de mantequilla y bueno, ahora le va a preparar como que la harina. El pastel, ¿no? Eso es solamente manzana y mantequilla. Aquí, ahora el horno. Para que se derrita la mantequilla. Rico, velo. De la tía, de la tía Eli. A ver. Terminado. Si, otro pedazo. Le quedó rico a la tía Eli. Su bizcochito. No se ve porque está amarillo, pero es manzana. ¿Está rico niño? La manzana suave y blanda. ¿Y va a ser? No, a chef. No, a chef y se ve suave y blanda. Ay, Dios. Muy bien. ¿Vas a hacer un chefcito? A ver, dame ese poco. Sí, ahí va. Voy a comerlo ya también. Está rico, ya lo probé. Está buenísimo. No, pues.